La víspera del viaje llegó Toribio con los caballos y tres indios más. Cantaron y tocaron el tiple. Toribio me quería mucho y me trajo de regalo un canastico lleno de ciruelas. Esa noche dormimos todos en una sola pieza, sobre unas esteras, y el niño siempre en su canasto. Gracias por ver el video.